ahora sí bienvenido nuevamente a somos latinos vip tu casa tu toque de queda de todos los sábados por aquí por la señal más fuerte de internet dominican york tv puntocom cálleme a luz freddy que está hablando mucho acompañado de una gran amiga una gran cantante una voz sensual ya había invitado anteriormente y yo no estuve en ese show y le pedí que la necesitaba nuevamente y la tengo aquí conmigo ella es la bella de honduras para el mundo yo me confundí pensando una mexicana maría conchita betancourt un beso mi amor hola hola toda esta gente hoy está hay mucho calor pero calor humano algo muy bonito que se siente aquí en latinos vip ya lo sabe el somos latinos vip muy bueno tenerte aquí estuviste que hace un tiempo que tiempo hace eso estuve hace que nos tal vez tres meses cuatro meses tampoco tiempo sí y se me hizo lejos eterno estaba esperando que me llamaras y yo sí tengo que traer a mi amiga aquí nuevamente y la tengo aquí que ha pasado en ese tiempo yo sé que han habido grabaciones necesito que haya por favor me controlen de 81 un chosen por ejemplo el que ha pasado en ese tiempo con maría conchita betancourt que ha estado haciendo sé que hay vídeo muchas cosas muchos planes música nueva habla un poco de eso mucho trabajo realmente la carrera del artista siempre es una carrera muy ocupada porque pues obviamente siempre uno está pensando en innovar y llevar cosas nuevas al público llevarle lo mejor de sí a nuestra gente hay mucho trabajo fidel te traigo ahí para enseñarte muchas cosas buenas que hay traje el cd que ya se grabó para ese tiempo todavía no estaba el cd promocional muy bien donde están los temas promocionales de quererte a ti que es uno de mis favoritos me encanta porque es de ángela carrasco yo soy una gran admiradora casi es como hacer un honor ángela carrasco para mí y hablando de eso estamos viendo imágenes estamos viendo imágenes del vídeo hay verdad hablando un poco de ese vídeo grabada esas imágenes fueron grabadas en centroamérica eso es parte del videoclip que nosotros vamos a tener para nuestro público trabajamos en diferentes paisajes en holancho honduras tenemos paisajes en diferentes ciudades como tú puedes ver montando a caballo haciendo honor al género y el tema promocional de quererte a ti que es lo que estamos destacando dentro de el vídeo muy bien y eso y montarte a caballo fue toda la monta de caballo fue una experiencia nueva no yo siempre bueno una de mis de mis mayores como se dice satisfacciones es montar a caballo y realmente tuve la oportunidad como puedes ver de montar este precioso caballo árabe con español nunca sí precioso por cierto en su género es único en nuestro país porque realmente es fue un gusto para mí realmente es como trabajar oye fidel como trabajar con humanos ese caballo estaba esperando lo único que le falta ver hablar y decirme que más que más muy interesante que más sigue experiencia muy bonita todo dice que ese vídeo fue hecho en centroamérica a honduras hubieron más países envueltos en el vídeo fue en honduras que tú lo hiciste hasta este momento no porque realmente yo fui en este momento fue honduras luego tengo planes verdad más adelante bueno vamos a ver si tenemos tiempo de hablar un poquito de dónde va a ser nuestro me encantaría quiero decirte ir a santo domingo me dicen que es bellísimo yo te llevo pues con todo gusto te va conmigo vamos para allá seguro vamos a hacer planes cuando salgamos de aquí vamos a hablar para ver que lo que vamos a hacer queremos también porque es lindo o sea hay que dar a conocer a nuestra gente que nuestros países tienen una belleza increíble tienen unos paisajes maravillosos quiero que la gente quiero llevar esos paisajes quiero que la gente sienta lo que yo siento por medio de este género y de nuestra música sí porque es importante decir que por ejemplo lo que se está pasando el vídeo ahora mismo nada más son como unos 52 53 segundos 57 segundos bueno así eso es lo que eso es lo que le llaman es probando nada más a la gente una probadita porque tengo un público bastante exigente y la gente dice bueno yo quiero ver quiero saber si es cierto y bueno ahí está para ustedes un preámbulo de lo que es el vídeo clip de quererte a ti para toda nuestra gente espero les guste muy bien como han estado las presentaciones y las actividades bueno estuve hice diferentes presentaciones también aparte del vídeo clip en área en honduras los cuales fueron muy exitosos pueden encontrar las fotografías o sea las imágenes y algunos vídeo vídeo clips podemos decir verdad de lo que fue las presentaciones en honduras son y bueno fue un cómo te puedo decir una una experiencia inolvidable porque amo mi país pero realmente esta vez si me demostraron me dijeron estamos contigo muy bueno muy bueno tengo una pregunta que tengo que hacerte lo obligado cuando yo comencé el show hoy decía mi hermano como tiene costumbre de publicar todas las cosas en twitter en facebook y eso y tú publicaste algo esta semana ay 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 tú dijiste que eres soltera ya me imaginé que ibas a venir con esa pregunta pero cómo está eso y yo no lo niego a decirle algo yo lo escribí un mensaje y así no pues yo no yo digo la cosa como son si el que tenga miedo que no salga a la calle que no se le mandó un mensaje a ella privado diciéndole soltera te ve más bonita así que dime lo de soltera por qué pasó ahí quédate así bueno déjame decirte algo primeramente el artista se debe al público esa entonces de maría conchita es del público en cuanto a lo que artísticamente se refiere la vida personal bueno esa es la vida personal esa será otra historia entonces eso de que no vaya a salir tú como un gran amigo que lo quiero saludar el negociador que está por el curso que no está aquí que él ahora está soltero por no lo está pero por cosa de tú entiendes del medio tuvo que poner que está soltero entonces el caso tuyo ese tú pusiste que está soltera sin estarlo bueno hay que proteger la relación de familia hay que proteger la relación de la relación personal con su pareja y yo pienso que para más respeto al público uno siempre tiene que decir como artista sabes que estoy aquí estoy soltera por igual que yo yo me debo a mi público yo estoy casado pero con mi público exacto ese la misma la mí el mismo criterio tengo exacto muy lindo te vamos a escuchar cantar verdad que sí sí vamos a hacer cuántos temas más bueno yo estoy disponible para lo que ustedes quieran ustedes son los que mandan esto es latinos vip y hay de todos vamos a cambiar eso un poquito si tú lo dices mejor que yo estoy disponible para lo que tú quieras pero bueno fidel vamos a cambiarlo cuántas canciones quieres vamos con una pausa y volvemos con maria conchita bertancur cantando aquí un par de canciones de las de ellas somos latinos vip y vamos con la pausa